En los últimos minutos yo creo que tenemos muchas opciones para ganar este partido y no marca este gol, entonces se hizo en este momento un poco malo porque hay opciones para ganar. El partido es muy raro, muy rápido, en dos lados muchas ocasiones y muchas opciones para ganar para ellos y para nosotros también, entonces no era fácil, pero yo creo que con Rodrigo tenemos la mejor opción para ganar este partido. No es fácil para ganar en Amsterdam, pero todo es posible y Chelsea ganó en Amsterdam, entonces ya, para nosotros es la única opción. Tenía tres años, cinco años allá, tres de primer portero, pero muchos partidos ganaron allá y mi último partido con selección allá también, 5-0, entonces yo tengo mucha experiencia en Amsterdam, sí. Nuestra afición hoy era espectacular y yo creo que nosotros jugamos con 12 personas, porque uno más con ellas, me encanta jugar en este estadio con esta admisión y todo, una afición espectacular hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.